Hola chicos, estamos acá en el primer día oficial de grabación de No hay amor en Buenos Aires, estamos acá en mi casa, la hicimos estudio ya, estamos con Gley, vamos a grabar una escena muy importante del capítulo 2, 2, sí, para el capítulo 2 de algo que sucedió, no se puede despolear, pero nada, estamos muy felices, estuvimos grabando hoy con los chicos, ahora me va a maquillar un poco, y porque viste que las vivas necesitan un poquito para sacar, para taparle un poquito la luz, porque tenemos mucho, mucho, mucho brillo, sí, y nada, estamos felices y nos esperen en 2023.